Con zapatos y tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Lucen más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan mil suspiros Con zapatos de tacón se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón se mueven Y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más lo que vine aquí Es una chulada con zapatos de tacón Mira nada más yo sería feliz Si ella me aceptara le daría todo de mí Que si le doy todo Todo lindito Para mí que son del 16 ¿Cómo ves tú, Fabián? Los tacones, eh Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Luce más la pantorrilla Cuando se pone vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Con zapatos de tacón Y caminan por estilo Con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan mil suspiros Con zapatos de tacón se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón se mueven Y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara le daría todo de mí